hola y bienvenidos a Sabueso Financiero el día de hoy vamos a seguir con la serie de la S&P 500 hoy vamos a hablar de la cobertura de moneda de los ETFs hedge que vamos a ver vamos a ver la cobertura de divisa la revisión de los ETFs un comparativo entre un ETF cubierto y uno normal por así llamarlo y vamos a ver qué es esto muy bien bueno cuando se invierten activos denominados en monedas distintas a la nacional a la nuestra por ejemplo aquí en nuestro caso méxico en moneda distinta al peso mexicano las tendencias de los tipos de cambio pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento y la volatilidad de la cartera ya que aparte de la volatilidad normal que tienen los índices las acciones a los ETFs pues va a haber otra parte del cambio o la volatilidad que hay entre la relación por ejemplo peso dólar entonces los ETFs con cobertura de moneda nacen de la necesidad de gestionar este riesgo que surge de los cambios en los tipos de cambio entonces qué sucede los ETFs con cobertura de divisa eliminan o mejor dicho minimizan el riesgo asociado con los movimientos en el tipo de cambio una vez que se elimina el componente vinculado a las variaciones en los tipos de cambio el retorno de inversión de un activo extranjero depende solamente del rendimiento del activo qué sucede entonces bueno aquí nos dice que no elimina por completo el riesgo que hay entre el cambio de moneda ahorita vamos a ver por qué y entonces ya lo que vamos a esperar con un ETF cubierto pues es que nos dé el rendimiento tal cual por ejemplo estamos hablando ahorita del ESAMP 500 que nos dé el rendimiento del ESAMP 500 mencionamos que la cobertura no elimina por completo el riesgo pero lo minimiza esto se debe al hecho de que los contratos a plazo generalmente se realizan mensualmente mientras que el valor de los activos del ETF cambia continuamente cambia diario la relación peso dólar se está dando de manera diaria y también la relación entre la volatilidad del índice del ESAMP 500 por ejemplo también los costos de administración es importante saber que estos ETFs pues van a tener un costo de administración más alto porque debido a que debemos de tener en cuenta los costes operativos más altos relacionados con la administración de la cobertura de moneda el rendimiento como tal el inversor se beneficia en términos de rendimiento de cobertura cuando la moneda extranjera se debilita frente a la moneda de su país o sea hablando ahorita del ESAMP 500 pues nos vamos a beneficiar si el dólar se debilita contra el peso si usamos un ETF cubierto entonces antes de ir al análisis recordemos que en los últimos cinco años el ESAMP 500 ha dado un rendimiento del 16.29% promedio así que vamos al análisis para ver estos ETFs como tal no es un comparativo pero lo vamos a comparar con el ETF normal muy bien vamos para allá muy bien ya estamos acá en la página oficial de BlackRock vamos a usar a BlackRock iShares porque tiene tres ETFs el normal y con cobertura en euros y cobertura en pesos que son los dos que vamos a revisar aquí nada más vamos a ver los datos por ejemplo del IVV que tiene un costo aproximado de 420 dólares y los gastos de administración de 0.03% una rentabilidad en lo que va del año del 12.15% te voy a dejar acá arriba en las tarjetas una serie de vídeos sobre el ESAMP 500 que estamos haciendo para que los veas completos y veas si por ejemplo este el IVV peso el IVV es el mejor así que vamos a ver primero el que está en euros que es el IUSE es el iShares ESAMP 500 EUR Hedge USIT ETF y es de acumulación tiene un costo al momento que estamos grabando este vídeo de 88 con 52 euros y una rentabilidad en lo que va del año del 8.24% si nos damos cuenta una rentabilidad menor a la que ha dado el IVV normal a que podemos ver también el rendimiento en los últimos cinco años ha sido de 14.16% también un poquito por debajo del ETF normal o del rendimiento que ha dado el ESAMP 500 en los últimos cinco años su gasto de administración es del punto 20 son más costosos como lo comentábamos al principio y hace un rebalanceo trimestral o sea mueven las posiciones de manera trimestral tal como lo hace el índice en la clasificación ESG es triple b y vamos a ver cómo está compuesta su cartera en qué invierte aquí están los países desde donde puedes invertir en este ETF está España Italia República checa muchos más y cómo lo hace invierte tal cual directo en las empresas que tenemos aquí y solamente hace el trámite de cobertura de divisa o sea invierte en Apple Microsoft Amazon Facebook Google Berkshire Hathaway JP Morgan Tesla Johnson & Johnson todas las que invierte el ESAMP 500 de hecho tiene dentro de su portafolio 505 empresas muy bien vamos a ver al IVV peso para México ya estamos aquí el ticker es IVV peso de iShares ESAMP 500 peso hedge track su costo aproximado bueno su costo al momento de grabar el vídeo es de 73 pesos con 35 centavos muy económico muy barato de adquirir y ha tenido una rentabilidad del 13.07 por ciento un poquito más que el IVV normal el gasto de administración un poco más elevado o mucho más elevado este porque es 0.49 por ciento la filosofía de inversión que he hecho ahorita vamos a revisar ese ese índice porque ahorita lo estamos comparando contra el IVV pero como lo ha hecho contra su índice de referencia así que quédate hasta el final para que veas todos estos datos ha tenido un rendimiento a cinco años del 20 por ciento un rendimiento bastante bueno muy por encima del ESAMP 500 también que es lo que hace este ETF existe desde el 2014 y lo que hace es invertir no invierte directamente en las empresas su calificación es igual en ESG es de triple B y tenemos que lo que hace es que invierte en el IVV normal entonces qué curioso que al invertir en este ETF ha obtenido una mayor rentabilidad esto bueno se debe a eso que comentábamos de cuando se hace la cobertura de moneda y que probablemente a lo mejor en estos periodos que se ha hecho pues bueno el dólar que llevó a estar en 25 pesos pues ahora ya no está tan tan caro se ha depreciado contra el peso esto puede no seguir en el futuro entonces cómo lo ha hecho contra su índice tomando en cuenta que ha tenido un rendimiento del 20 por ciento a cinco años en su índice ya tal cual que tenemos si nos damos cuenta el índice viene viene muy parejo con el ESAMP 500 normal y el índice en pesos o con la cobertura de divisa se empieza a separar de este en el 2014 y bueno ha tenido una mayor separación en lo que va de estos últimos años desde el 2017 para acá por ejemplo el rendimiento que ha tenido en los últimos cinco años también contra su índice ya si nos damos cuenta aquí comparándolo contra su índice ha tenido un rendimiento de 2.54 menor al índice ya que el índice tuvo un rendimiento de 22.54 contra 20 del IVV peso algo pues que hay que tomar en cuenta ese tracking error que comentábamos en otros vídeos que te dejo acá arriba en las tarjetas pues que no lo sigue de manera tal cual tan pareja como debe de ser de hecho para continuar con este vídeo y prácticamente terminar vamos a ver cómo se han comportado en la gráfica estos ETFs en sus diferentes momentos en sus diferentes bolsas incluso donde cotiza vamos a entrar en esta parte muy bien estamos en la gráfica bueno en trading view donde vamos a ver una gráfica normal no vamos a estar haciendo análisis técnico de hecho es una página muy buena para hacer análisis técnico y es gratis aquí estamos en la parte gratis así que probablemente aparezcan anuncios acá en la lateral o todo esto es parte de la página bueno que tenemos aquí el ETF principal que estamos revisando pues es el IVV peso de iShares que en el último año ha dado un rendimiento de un año hacia acá de 45.10% acá tenemos el costo de 73.58 pesos y si nos damos cuenta aquí está el S&P 500 el índice y el IVV prácticamente esas dos líneas la naranja y la amarilla no se no se nota la diferencia ya que tiene un muy buen seguimiento de el índice y el ETF de hecho la diferencia de rendimiento es de ni siquiera 0.1% 0.12% con un rendimiento de el índice tal cual de 40.25 contra el ETF IVV contra el ETF IVV 40.13% pero ahora acá estamos viendo en la línea azul más claro el IVV pero el que cotiza en la bolsa mexicana en estos últimos en este último año contrario a lo que ha dado el ETF normal y el índice ha dado un rendimiento de 25.01% contra el 40% ha dado mucho menos rendimiento algo a tomar en cuenta pues al momento de invertir obviamente lo que normalmente pasa es que el dólar se aprecia contra el peso entonces que va a suceder en un momento el IVV va a superar en esta situación si se llega a apreciar cosa que no podemos saber a ciencia cierta eso es lo que ha venido pasando siempre y es muy probable que siga pasando pero igual rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros entonces si nos podemos dar cuenta pues bueno el IVV pues puede llegar a ser una el IVV peso puede llegar a ser una muy buena opción si tenemos poco capital y si aparte no queremos esa volatilidad extra aunque no ha dado el rendimiento tan cercano como el IVV en la bolsa americana y el índice hay un tracking error muy separado pero es por lo que comentábamos al principio prácticamente es el mismo movimiento aunque lo ha hecho un poquito con mejores rendimientos esto es importante pues que tú tomes en cuenta si quieres cubrir la moneda para no llevarte más volatilidad de la ya asociada al índice o a la acción que estés comprando normalmente esto pues bueno es más fácil de realizar en ETFs hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por escucharnos si te ha gustado el contenido dale like suscríbete activa la campanita para no perderte de próximos vídeos y síguenos en nuestras redes sociales nos vemos pronto y muchas gracias chau